¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Brianda Vela y les doy la bienvenida al Estado del Tiempo de TVGAPE. Ya estamos a mitad de semana, es miércoles 29 de junio y bueno, estas son las temperaturas para el día de hoy. Comenzamos con la parte norte de la República, con Tijuana, con una máxima de 22 grados y una mínima de 16 grados, con un cielo mayormente nublado. Ahora pasamos a Hermosillo, con una máxima de 42 grados y una mínima de 28 grados, con un día muy soleado, muy rico por allá, por Hermosillo. Y seguimos con la ciudad de Reynosa, con una máxima de 31 grados y una mínima de 24 grados, con 50% de posibilidad de lluvia por allá, por Reynosa. Tenemos a la ciudad de Victoria, con una máxima de 29 grados y una mínima de 23 grados, con 70% de posibilidad de lluvia en nuestra capital del Estado. Así que extreme precauciones, tome muchas precauciones por allá por Victoria. Y ahora seguimos con la ciudad de México, con una máxima de 22 grados y una mínima de 14 grados, con 70% de posibilidad de lluvia. Así que extreme muchas precauciones por allá por la ciudad de México. Pasamos a Acapulco, con una máxima de 30 grados y una mínima de 26 grados, con tormentas dispersas allá por Acapulco. Así que tengan cuidados en la playita. Y bueno, para finalizar, tenemos a Mérida, con una máxima de 24 grados y una mínima de 24 grados, con tormentas dispersas. Y por último tenemos a Oaxaca, con una máxima de 27 grados y una mínima de 17 grados, con 70% de posibilidad de lluvia por allá por Oaxaca. Así que tengan muchas precauciones. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Frianda Vela y los espero mañana por TVNAP.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!